¡Buenos días! Bienvenidos a Mañanas Mitoteras, este club de lectura que se antoja sanador, divertido, pero ya estamos haciendo también comunidad. ¿Qué más es posible y cómo podemos mejorar esto? Vamos a bajar un poquito la música, estamos esperando que se vayan conectando todos en esta sesión y bueno pues qué importante es también recordar el libro que estamos leyendo y el libro que estamos leyendo es Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marían Rojas Estapé. Hoy sí estamos viendo un libro que nos va a dar la certeza de todo lo que oímos en redes sociales de que si piensas este positivo y de que si agradeces y de que si haces se te va a materializar o vas a ser más feliz. Vamos a ver desde las neurociencias por qué sí es cierto esto. Entonces de la mano de este libro lo estamos haciendo con Monse Arguello también y les recordamos que utilizamos el contenido de diversos libros sólo para fines didácticos y terapéuticos de manera gratuita y sin fines de lucro promoviendo la lectura y su adquisición física o electrónica de manera legal porque reconocemos los los derechos de autor de el país que nos rige que es México y de los países a donde llegamos. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Mañanas Mitoteras, siempre aprendiendo de tecnología y volviéndonos un poquito locas porque la verdad es que si extrañamos a Diana Salas y a Dinora Castelán que hoy Dinora Castelán va camino a la escuela y no puede estar con nosotros y Diana Salas nos escribió que tenía cierto cierto problemita y entonces estamos. Monse y yo extrañándolas. porque aunque no salen a cuadro Diana sabe muy bien manejar todo esto que toda esta cuestión del zoom y entonces ella ha estado aportando todos sus conocimientos al equipo cosa que nos tiene bastante contentas y este y hoy sí la verdad es que sí te extrañamos Dianita pero estoy segura que se va a unir rápidamente por aquí y nos va a avisar porque dijo un poquito de unos minutitos y listo entonces bueno pues vamos a empezar oigan el libro se está poniendo buenísimo el día de hoy empezamos el capítulo 2 que se llama el amor como antídoto para el sufrimiento y ayer me recibí una una nota de voz de una persona en donde me decía la sesión de ayer le dieron pero durísimo a mi vida hubo mucha gente que lo expresó así hablamos del sufrimiento y hablé de tres cosas que busca el ser humano ser amado ser reconocido ser valorado no como parte de y y resulta que me decía me habló y me mandó y me mandó un mensaje porque ya está inscrito en el taller de reiki ya lo platicaremos en un momento más y resulta que me dice hoy le dieron al clavo porque mi jefe no me reconoce porque como es posible yo que soy tan linda yo que soy tan profesional yo que trabajo también mi jefe no me reconoce y tú le diste al clavo porque mi jefe no me reconoce y le mandé una nota de voz nada papachadora he de decirlo en donde le dije perdóname pero tu jefe cierto necesitamos ser reconocidos pero cuando estás pendiente de si tu jefe te reconoce o no estamos mal porque los primeros que tenemos que reconocernos como somos unos picudos estamos haciendo bien las cosas felicidades darnos palmaditas y demás somos nosotros mismos si nosotros no lo hacemos con nosotros mismos cómo estamos esperando que otra persona lo haga para nosotros entonces ahí es en donde está la responsabilidad de hacernos cargo de nosotros mismos entonces haz una lista de todos tus logros ve haciendo diario un reconocimiento de tus logros del día no ve haciendo diario un reconocimiento un una frase que te lleve a ti a amarte a ti una puede ser a pesar de mis equivocaciones del día de hoy me amo me apruebo me reconozco fluyo o sea reconoces que te equivocaste pero de todos modos te amas porque no eres la equivocación del día ok eres mucho más que la equivocación entonces yo los invito a que se hagan tres se hagan responsables de ustedes se reconozcan ustedes se amen ustedes se valoren ustedes mismos y ya después estoy segura que ese jefe van a pasar dos cosas o te va a valorar y además te lo va a demostrar o tú te vas a cambiar de trabajo porque sabes perfecto que ahí no toca además sabían que por lo menos en méxico bueno esto es a nivel mundial pero este la mayoría de la gente se queda en un buen trabajo no por el sueldo se queda en un trabajo por el por el líder si los líderes no son agradables y los líderes no son este estos líderes asertivos que tienen todas estas características de líderes provocan que la gente se vaya y que haya una gran rotación en el trabajo sin embargo está demostrado que aunque el sueldo sea bajo la lealtad que se forma con un buen líder hace la permanencia de un trabajo entonces bueno pues los invito a que vayan pensando verdad dónde nos estamos moviendo cada uno en dónde nos estamos quedando cada uno y cómo este qué estamos esperando ok cada uno no monce completamente y sí creo que es una parte cultural lamentablemente creo que en latinoamérica no puedo hablar de otros países pero seguramente también habrá no pero creo que esta parte es un tema que ya que me gusta y que me he adentrado en esta parte del síndrome del impostor que al final es esta parte de no creerme no ser capaz de ver esos éxitos que yo tengo y que yo estoy generando esta cultura de las buenas calificaciones que la directora que la ayer justo les platico mi hija bueno estamos cambiando de escuela mi hija y teníamos una una cita con la coordinadora y una evaluación para mi chamaca no es la primera vez que que va a entrar a una escuela más grande y me 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 vi en la sala esperando a la coordinadora ya con ese nervio de y si y si mi hija no y si mi madre es perdón por mi francés pero dije o sea no es que si la escuela me va a aceptar no es voy a pasar un proceso de inscripción si esta no es la escuela para mi hija bye no o sea pero me caché o sea como a ver si no o sea mi hija porque estamos buscando claro pero estamos buscando siempre dos cosas y es estamos buscando del papá eh los estamos buscando del papá estamos buscando ahí les va aceptación reconocimiento de mi papá y de mi mamá toda la base está ahí toda 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 la base está ahí ok está cañón sí claro pero requerimos hacerlo tal cual sí 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 claro o sea es 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 hacernos conscientes de ese trabajo y justo compartimos un post ahí que está choncho también que tiene que ver obviamente con con la parte de la crianza pero justo donde está donde buscamos esta aceptación hablamos o sea de volvemos a las heridas de la infancia no que si no las tienes identificadas y las trabajas diariamente porque no es de que la trabajes una vez evidentemente pues también ahí hay rezagos no y justamente esta parte del sufrimiento de cómo estás viendo la vida no de cómo la estás viviendo pues todo se va moviendo y apegado a las neurociencias este como que le da o sea le se le da un peso mayor no a al no es que está trabajando el cerebro no es que ha estudiado a la parte emocional no aunque tienen credibilidad totalmente credibilidad ambas pero al final pareciera que le das o le damos elegimos darle más peso a algo científico que algo emocional exactamente entonces bueno pues es necesario que empecemos a reconocer qué onda porque porque el día de mañana así cuando estén como monce esperando la entrevista para entrar al colegio de su hija monce estaba con y a ver si cumplo y a ver si cumplo no era monce la adulta era monce la niña diciendo que está regresando a la escuela a ver si mi mamá me acepta me quiere me ama me reconoce que soy bien linda como mamá nueva no entonces eso es lo que estamos esperando de eso se trata entonces no no hay que no no hay que este pues no hay que no hay que entregarnos a esas necesidades si tú ya las reconoces empieza a hacer el trabajo de estoy bien me manejo bien estoy contenta he hecho las cosas bien y yo siempre digo si mi locura y su locura no son compatibles a cambiar de manicomio porque pues porque es necesario cambiar de manicomio todo el tiempo estamos o sea creo que y justo ayer también escuchaba un audio en donde te dice o sea querer regresar a lo que eras antes a tener las amistades que tenías antes a eso ya o sea ya está caduco exacto y no quiere decir que o sea no quiere decir que no puedas conservar las amistades de ciertos momentos de tu vida claro está pero encuentras ahí otras cosas que hoy se está evolucionando o sea se está evolucionando o sea más bien la tirada o lo que debemos de estar buscando es esa evolución y si está al lado nuestro mucha gente que en algunos momentos fue trascendental vital lo que gustes y manos pero regresar o querer regresar a lo que tenía lo que pues ya no eres esa misma mujer para qué quieres regresar mejor evoluciona y sigue construyendo claro que se dice súper fácil por supuesto pero pero lleva lo suyo lleva sus retos pero me hizo muchísimo sentido muchísimo sentido de estamos tan casados a veces de es que cuando yo tenía cuando yo era cuando hay sufrimiento hay sufrimiento mucho más de lo que de lo que podemos decirlo abiertamente porque ya no somos esa persona claro entonces que drama y trauma abrazamos que no las pasamos en el pasado en el sufrimiento y les estamos entregando la felicidad del momento a otra cosa no hay mucho que platicar váyanos poniendo en los chats váyanos poniendo en facebook cómo cómo andan sus comentarios por favor váyanlos compartiendo con nosotros aquí los vemos y gracias por compartir gracias por darle seguir a la campanita gracias gracias por estar y sobre todo gracias por que tienes el compromiso contigo mismo de ser mejor vamos a empezar a leer monce y este y pues vamos viendo no vayan compartiendo con nosotros si les hace clic en agradezco que me escriban en el zoom digo en el chat de whatsapp o agradezco que compartan conmigo un poquito de su historia pero la verdad estamos haciendo una comunidad muy linda pónganlo aquí si lo quieren como como privado que no digamos su nombre mándenos un mensaje privado a monce o a mí en el zoom y automáticamente sabemos que es privado no decimos el nombre pero les contestamos y podemos platicar un poquito la historia sin decir quién es entonces bueno pues váyanlo haciendo así en facebook no lo podemos hacer de manera privada pero compártanos también su historia o compártanos su comentario y lo vamos leyendo y lo vamos compartiendo listo monce pues vamos a empezar a leer el antídoto al 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 amor a recuerdos y ahorita vamos a hablar de lo que es un recuerdo el amor a una persona no hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en héroe Platón enamorarse es lo más grande que existe todo cambia cuando un corazón se siente prendado por otra persona en el fondo de cada una existen maravillas y tesores que se revelan cuando alguien quiere de verdad no hay ser humano al que el amor no convierte en alguien más apasionado y lleno de vida el ser humano necesita amar el amor es la gran cuestión de la vida enamorarse marca a la persona de la vida todo mundo queremos amor pero no nos relacionamos desde el amor y ahorita vamos a ver nos relacionamos desde la necesidad exacto enamorarse marca a la persona para siempre y los sentimientos más intensos de la vida se sienten por amor no es la finalidad de esta obra tratar sobre el amor de pareja pero cuando uno está enamorado de forma sana esto afecta de forma positiva a todas las facetas de la vida fíjense forma sana y les voy a platicar un poquito de lo que es el amor completo si me lo permiten déjenme hacer más grande mi pantalla aquí porque tengo como cinco cosas abiertas hay un no sé si se ve toda la pantalla o si nada más se ve la pizarra la pizarra ok hay una cosa que se le llama el triángulo del amor completo ok y tenemos en el vamos a hablar del amor de pareja el amor de pareja empieza por la atracción física entonces empieza a ser pasión es la atracción sexual per se porque es sexual porque aunque no tenga sexo ahí está me gusta siento las feromonas ve yo quiero ok y entonces está la pasión entre nosotros empiezas a tratarte empiezas a decir híjole si me cuadra me gusta empiezas a salir al cine empiezan los besitos empieza ahora sí que la cercanía y empieza una cosa que se llama intimidad la intimidad no la no la malinterpreten como la intimidad sexual en la cama sino empezar a ver complicidad y a ver esto te comparto y me comparto te comparto mis ideas me comparto como persona te comparto mis secretos te comparto mi historia y comparto contigo la tuya ok entonces ya hay pasión ya hay intimidad se convierte en un amor que se le llama el amor romántico que son precisamente el enamoramiento el el príncipe es azul si lo vemos azul sus pedos huelen a flores la boca no le gire no dice pendejadas todo es bonito y así te vemos ok entonces después sigue que si ya tengo pasión con la persona ya hay intimidad y complicidad ya pasamos por el amor romántico empezamos a hacer una historia juntos con objetivos y empezamos a establecer compromiso el compromiso es esta par de personas que van hacia la vida por un una situación de este de objetivos en común ya empezamos a tener objetivos en común ok sin embargo si a lo largo de la historia se nos acaba la pasión por cualquier cosa ya no hay sexo ya no pero si hay intimidad y si hay compromiso y estamos durmiendo juntos y vamos por una vida juntos se le conoce como amistad o los famosos nos convertimos en roomies ¿no? ya somos compañeros de alcoba pero no hay sexo por alguna causa si estamos en una relación únicamente porque tenemos ya pues negocios juntos tenemos compromisos adquiridos tenemos hijos o sea estas parejas que dicen por los hijos me quedo en un matrimonio destrozado en donde ya no me importa nada en donde ya no me importa la otra persona pero por los hijos y ojo voy a hablar ahorita de los hijos por los hijos me quedo este amor se le conoce como amor pato es un amor vacío es un amor completamente malo ahora hay un amor que se le conoce cuando hay compromiso hay sexo está muy bueno todo esto pero no hay intimidad o sea ya no me importa lo que pase contigo ya no me importa nada de lo que hay pero pero si me interesa tener sexo contigo pues porque nos divertimos mucho en la cama el compromiso nada más per se es amor pato el compromiso digo el amor entre el compromiso y la pasión es un amor vacío totalmente vacío y cuando nada más hay intimidad ok me interesas tú pero no tenemos compromiso y todo pues también se llama amistad si nosotros cumplimos con los tres elementos que son la pasión la intimidad y el compromiso se le conoce como el amor completo donde andan ustedes como están llevando su relación hacia otra persona en pareja estoy hablando de la pareja ok por donde andan se puede retomar para llegar amor completo si es un trabajo diario y es un apostarle ok entonces bueno pues vamos viendo como nos estamos moviendo les hace sentido sale entonces vamos a ver también hay gente que se queda únicamente en la pasión sexual y se desarrolla atracción física se desarrolla pasión es un amor tal vez apasionado pero no quiere decir que sea un amor que ya nos vamos a casar y todo puede pasar sí pero si se quedan en el sexo nada más y se casan va a ser un un amor totalmente vacío porque no estamos tratándonos como personas estamos tratándonos como un satisfactor nada más y de una parte chiquitita de nuestra vida entonces bueno creo que eso trabajó bueno eso 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 se descubrió no mucho ahorita en esta parte de la pandemia porque al final como muchas otras cosas pero creo que el encierro no de de estar literal ya bajo cuatro paredes pues vinieron grandes cuestionamientos que no necesitamos una pandemia para cuestionarnos y hablar neto con el otro pero bueno si no se hace así pues a a caerse los velos decir por qué estamos juntos o para qué estamos juntos no o sea más allá de porque al final si cada quien se iba a su trabajo si es que todos trabajaban y compartían un espacio no en la comida o tal vez hasta la cena vete a saber no o sea pero al final creo que ahí es como ya no tengo que salir no ya las ya las escapadas o los distractores ya no existen porque ahora estamos en cuatro paredes veinticuatro siete si tenemos hijos o lo que sea o sea ya no hay manera de de seguirnos haciendo huelles acerca de lo que está pasándonos no acerca de esta relación o sea para qué estamos juntos y claro que empezaron a rechinar yo digo todos los catres no por no por el sexo nada más sino simplemente pues si no encontramos un para qué estamos juntos pues creo que ahí se nota ya no hay más máscaras porque ya la afuera se quedó bien lejitos porque no podemos salir no exacto oye en el amor a las otras personas la verdad es que estoy extrañando a Diana porque estoy hecho un desmadre con el video se aparece una se aparece la otra parece que estoy en Disneyland yo sí podía con el con zoom y ahora no puedo Diana nos está mandando por aquí un mensaje de whatsapp que no he podido ver total no entiendo mucho pero bueno vamos a seguirle si este video sale medio raro medio loco hablo yo pero aparece monce habla monce pero aparezco yo estamos jugando yo las tengo ancladas yo a mí me aparecen ancladas las dos pero ahorita que estaba yo hablando del triángulo del amor aparecías tú en pantalla yo no aparecí y yo hablaba entonces por eso les digo si estamos jugando a hacer Harry Potter y juegos de magia a ver si nos transformamos una en la otra es lo único que nos falta ¿verdad? entonces ustedes ustedes permítanos seguir jugando en esto a ver si podemos ¿verdad? vamos a seguir con el amor a los demás si hay preguntas o si hay comentarios por favor compártanlo con nosotros Diana Salas ya veo que estás tratando de conectarte pero ya te di acceso pero no te terminas de conectar te extrañamos Dianita te extrañamos dice uniendo sí pero pero no termina de unirse entonces mientras no se una no escucha entonces la verdad es que sí le extrañamos vamos a seguir y vamos a ver mientras aquí en Facebook voy leyendo gracias a María Teresa Sánchez que está poniendo amigas vénganse para acá y está este utilizando el hashtag soy mitotera de corazón gracias 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 sí somos mitoteras de corazón bueno pues vamos a seguir leo este mensaje de nada Nora no sí 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 ayer fui maestra de ceremonia y a la hora de iniciar el evento me temblaban las piernas y mis manos el punto es que durante 10 años fui maestra de ceremonia y me pasaba lo mismo dejé de hacerlo por 4 regresé por enfrentarme a ese miedo de regarla o echarlo a perder y controlarme pero al final la regué en una pequeña parte y eso me frustra el punto es que no sé por qué no puedo controlarme y dejar a un lado ese miedo y agarrar el valor que requiero y ser mucho más seguro mi comentario es por lo que comentó Monse al inicio ok a ver Nora primero que nada cuánto tiempo fíjate bien en estas preguntas corazón cuánto tiempo duró la ceremonia que dirigiste de ese tiempo que duró la ceremonia que dirigiste cuántas equivocaciones tuviste cuánto duró tu equivocación fíjate duró 30 minutos la equivocación fue al inicio no importa pero duró 30 minutos completos tu equivocación duró un segundo y tuviste una equivocación te frustras por uno o dos segundos de 30 minutos completos son mil ochocientos segundos según yo ciento ochenta por treinta ayúdenme por favor no soy buena en las matemáticas si algo me salga pero son muchísimos 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 segundos cinco mil cuatrocientos cinco mil cuatrocientos gracias entonces de cinco mil cuatrocientos segundos tú te equivocaste dos segundos todo lo demás lo hiciste bien eso quiere decir cinco mil trescientos noventa y ocho segundos lo hiciste bien te equivocaste dos segundos y en lugar de hacer tu trabajo de reconocerte tú a ti y decir palomita cinco mil trescientos noventa y ocho segundos lo hice bien te fijas en los únicos dos segundos donde tuviste una equivocación ¿qué está pasando? que si tú nada más te fijas en la equivocación reduces tu atención a ser la equivocación entonces tu atención te dice eres la equivocación y tú no eres la equivocación tú eres una persona súper capaz súper increíble súper poderosa que tuvo un tropiezo ¿sabes cuántas veces se tropieza un jugador o un corredor olímpico de vallas de estos obstáculos que tienen que ir brincando para poder llegar a ser el campeón del mundo? ¿te imaginas si ellos se fijaran en las veces que se caen? jamás llegarían a las olimpiadas ¿cómo ves? ¿te hace sentido Nora? ojalá ojalá nos platiques un poquito y si quieres abrir tu micrófono me encantaría ¿te hace sentido lo que te estoy diciendo? no somos una equivocación la equivocación sucede está bien pero eres mucho más que eso yo te voy a decir ¿tú crees que no me tensa de repente ver que estoy hablando yo el ciángulo sale Monse estoy hecho un desastre no pasa nada el problema es cuando nada más me fijo en lo que está sucediendo malo vas este Nora tienes abierto tu micro hola Nora ¿cómo estás? bien muy bien mucho gusto me encanta me encanta primero quiero decirles que me encanta escucharlas gracias me encanta como este bueno digo conducen este pequeña bueno la lectura que dan diario me fascina y si me acabas de elevar ahorita mi ego gracias porque ya está así de que no puede ser la regué otra vez y después de cuatro años llevo diez años en nuestra ceremonia ¿cómo la puedo regar con tantos años? y me siguen temblando las piernas y las manos y digo ¿pero por qué no lo puedo controlar? ¿no? es una de las cosas que siempre me friquea y digo tranquila tranquila pero que digo tranquila te voy a dar tres recomendaciones para que lo hagas yo me dedico a dar conferencias he dado conferencias a públicos de dos mil personas punto número uno cuando yo daba conferencias a nombre de una empresa podía yo manejar públicos de quinientos maestros y no pasaba nada me paraba lo hacía jajaja cuando me pasa que salgo de la empresa porque la empresa cierra y empiezo a representarme a mí sola y empiezo a promover mis conferencias en las escuelas en las mismas escuelas donde yo ya había ido con la credencial de soy tal bueno pues ¿qué crees? este resulta resulta que llego a la primera escuela y eran cincuenta papás en un kinder chiquitito ¿ok? me paro a empezar a dar la conferencia y empiezo a tartamudear literal a tartamudear ¿ok? y no podía yo seguir adelante iba yo con una amiga que se sentó hasta atrás en el público hasta que de repente la volteó a ver y me hace y me pone tú puedes ahí me hace entrar en como en a ver anclate me hizo creer en mí y di la conferencia luego me senté a platicar con ella y me dijo ¿qué te pasó? eres muy buena dando conferencias ¿qué te pasó hoy? y le dije es que es impresionante porque hoy me estoy representando yo a mí misma no estoy representando una empresa no estoy representando a alguien que pudiera dar la cara por mí si me equivoco y fue muy fuerte y fue muy fuerte para mí ya después logré dar conferencias hasta para dos mil personas representándome yo y ya no me importa pero el trabajo que tuve que hacer de creérmela sin el monstruo de la empresa representándome o apoyándome tuvo que ser diario y la verdad es que aprendí a reírme de los errores a tal grado que hubo una vez que le di un taller a puros directores la digamos la planilla alta el leadership team de una empresa muy reconocida llamada Avon y ya había ayudado una conferencia en la mañana en una escuela otra conferencia en la tarde a un grupo de papás y a las siete de la noche empecé este taller con ellos ya estaba yo muy cansada y al final saco miren síganme no sé qué redes sociales si quieren un contacto bla bla y digo estoy en Instagram estoy en Facebook y tenía yo que decir estoy en Twitter y mi cansancio dice estoy en Tinder ajá que buenísimo a treinta y cinco leadership team en Avon y yo estoy síganme en Tinder y la mayoría eran hombres de repente me caí el veinte y digo ándenle ahorita saliendo me voy a borrar mi perfil de Tinder claro y me estaba yo muriendo de la risa imagínense ustedes si me quedo con híjoles que dije Tinder se van a enterar o qué pena cómo me van a buscar no es cierto o sea ni tenía yo Tinder era cansancio y no pasó nada simplemente tocó reírme había yo tenido un día increíble tres conferencias bueno dos conferencias un taller de tres horas con los de Avon me senté en el coche al final del día y dije me merezco descansar felicidades porque tienes un mil el día de hoy qué me hubiera pasado si yo nada más me quedo pensando en que al final de la tercera exposición del día yo digo digo hijo es que dije que tengo Tinder es que dijo síganme en Tinder es que me equivoqué la verdad es que no pasó nada me volvieron a llamar durante un año estuve dando talleres y conferencias a lo largo de la República Mexicana Paragon o sea que ellos se rieron en la medida que tú te rías de tu error es en la medida en la que tú te vas a fortalecer Nora espero que te haya ayudado María Robles muchas gracias perdón perdón sí vas Nora sí gracias 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 me encantó tu anécdota quería que me dieran pero no sé por qué a la hora que prendo mi video este me saca entonces ya mejor solo el audio pero gracias no está bien sabes que Nora que este nuestro equipo por atrás tiene ciertas ciertas instrucciones de cuidar los videos porque de repente me entran les entra el video automático y se ve reflejado en la pantalla y como estamos grabando para YouTube y estamos están pasando en Facebook tenemos que cuidarlas a ustedes también si hay posibilidades de Anita de abrirle su video y que aparezca Nora en pantalla conmigo estaría maravilloso a ver si lo podemos hacer creo que ya lo logré nada más que no lo no la veo sí se ve se ve pero algo le pasa que se ve como verde se ve verde es que es que eres extraterrestre ¿verdad? sí pero no la logro ver se ve verde no les digo esta sesión saben que en la numerología el siete es gozo ¿qué creen? es la sesión siete nos toca gozar en este momento lo que está sucediendo con Nora nos toca gozarla y nos toca estar ¿qué más es posible? bueno pues si no podemos ver a Nora vámonos a seguir vamos a darle la mano a 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 que que tiene la mano alzada pero Nora ha sido un placer poder intercambiar contigo gracias por abrir tu micrófono de eso se tratan estas sesiones no nada más se trata de de leer sino de compartirnos y de poder ayudarte un pedacito a ti en lo que estás contando hoy gracias María hola yo buenos días no pues nada más quería quería compartir de nuevo mi experiencia creo que por mucho tiempo la parte de no merecer surgía cuando haces un error y cuando hago un error en vez de todo lo lo que he aprendido lo único y lo que lo que resalta más es cuando por ejemplo voy a reuniones con congresistas puedo mirar que toda la gente que fue y se presentó y hizo tan buen trabajo pero igual me dan nervios si yo voy sola de nada más sin una representación de alguna organización como que dudo del del poder o del el impacto que tendrá mi historia de 20 años en este sistema de migración y todo esto y cuando llego a casa pienso y pude haber dicho esto pude haber dicho lo otro pero el feedback que me dan las demás personas es oh estuvo impactante muy buena muy buen trabajo entonces creo que es parte muchísima de en mí del merecimiento el merecimiento y creer que mi experiencia es válida mi experiencia es única entonces es que es única ajá recordemos que es lo que estoy aprendiendo a reconocer recordemos que tu experiencia nadie te puede decir cómo fue tiene la validez de ser real porque es tuya entonces hasta la perspectiva de alguien más que esté mirando tu misma experiencia nunca va a ser igual entonces eso eso me ha ayudado mucho a empezar a reconocer el valor y el que sí merezco ser simplemente por tu exacto gracias María porque sabes que hay muchas personas que han vivido este proceso de llegar a ser residente en Estados Unidos y de haber pasado todo el proceso que tú has pasado sin embargo nadie lo ha vivido como tú porque nadie 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 más en la vida es María Robles la única persona María Robles que existe en la vida eres tú entonces aunque hay muchas historias similares tu historia es valiosa porque es la historia de María Robles y qué crees María Robles es un milagro de vida pero nada más es un milagro llamado María Robles hay muchos milagros yo soy un milagro también pero soy un milagro llamado Gina Cervoni el mitoterito es un milagro llamado mitoterito Bruce Monse es un milagro llamado Monse Arguello y así cuántos milagros tenemos presentes hoy con nosotros y cuántos milagros estarán escuchando esto posteriormente cuando nosotros nos concebimos como milagro de vida es el milagro de vida cuando tú compartes tal vez haya muchos conferencistas en la vida que ven otra historia en donde metieron la pata pero no va a haber nadie que diga que dieron tres conferencias una en abón a las siete de la noche y que al final se despidió diciendo síganme en Tinder nadie ¿por qué? porque esa fui yo nada más entonces cuando empezamos a concebirnos así nos empezamos a amar y a aceptar y a reconocer María Robles dice sí comienzo a ver el milagro hasta de los errores que cometo porque a través de eso aprendo claro son milagros o sea equivocarnos son milagros por supuesto tener una sesión hasta con videos verdes que no sé cómo se hizo también es un milagro ¿sí me explico? entonces empezamos a hacer milagros unidos haciendo un milagro más grande eso somos ¿ok? bueno pues vamos a seguir Monse el amor a los demás boom la solidaridad y el voluntariado al darse a los demás son factores protectores de la mente y del cuerpo sentirse querido y acompañado es una de las claves para ser feliz en la vida la mayor parte de las relaciones de los acuerdos de las interacciones de los momentos de disfrute y placer están relacionados con nuestra interacción con otros para que funcione bien una relación de pareja un negocio o empresa o las relaciones familiares nuestra familia de origen o la familia política es fundamental que las relaciones entre las personas involucradas sean fáciles o al menos relativamente sanas boom oigan y me voy a quedar aquí voy a hablar de una de una serie que estoy viendo que se llama Succession que es como sucesión en español está en oh my god oh my god y es de una familia son hermanos el gran decano y tienen una gran empresa multimillonaria y tienen que relacionarse que susto pertenecer esa familia una familia de lo más tóxica una familia de lo más triste pero si las relaciones entre esa familia fueran buenas y fuera buena la comunicación sería otra cuestión no estoy promoviendo la serie pero si te gustan este tipo de series de intrigas y de dimes diretes y demás esta es una serie que te puedo recomendar como buena para que la veas y para que aprendas un poquito de lo que no se debe de hacer en relaciones humanas por favor y menos en la familia está muy bueno está muy muy bueno pero otra cosa es hay una cosa que se llama trascendencia la trascendencia es salir de ti y dar a los demás salir de ti y hacer algo por los demás ok esa es la trascendencia se llama Succession se las dejo aquí escrita Succession está en HBO Max está en HBO Max se llama Succession si está fuerte obviamente es una comedia pero que creen la realidad siempre supera la ficción ay se queda bien chiquita la realidad pero no 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 al contrario la ficción se queda chiquita la realidad se pone peor si exacto exacto pero les estaba yo hablando de la trascendencia y la trascendencia es bien importante la trascendencia es salir de ti y ayudar a los demás resulta que cuando tú no haces esto te quedas en tu drama y tu trauma abrazado porque pobrecito de mí estoy viviendo mal pero cuando sales ayudar a una causa sales a ayudar a otro te das y ayudas al otro resulta que es mejor para ti ¿por qué? porque tú te creces te reconoces y te valoras porque ya eres un milagro de ayuda entonces es como el salario emocional que recibes al trascender es impresionante entonces yo promuevo siempre el sal de ti y ve a ayudar a otro busca en algún lado donde ayudar dependiendo de los de lo que hagas si eres maestra de yoga vete a parar a un parque y da yoga gratuito un día a la semana si eres si eres este pues como coach como Monse como yo regala tu tiempo una vez al día haz algo por los demás comparte con alguien más maneja y eso de verdad no tiene precio y lo que hace es que te deja una satisfacción en donde tú dices wow que bien me siento y al sentirte bien hay reconocimiento y hay amor hacia ti entonces promover el amor hacia los demás te regresa multiplicado dice María Robles no tiene precio lo que siento cuando lo comparto ayuda cambia la vida de alguien sí claro sí 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 por supuesto vamos a seguir en ocasiones determinadas personas de tu entorno te caen mal y su manera su mera presencia genera en ti intranquilidad de no cambiar eso corres el riesgo de que se conviertan en seres tóxicos si al convivir con ciertas personas percibes constantemente un ambiente hostil y tirante que te hace estar alerta ello puede llevarte a enfermar o a sufrir profundamente estas personas son para ti vampiros emocionales porque tiran de forma afectiva de ti hacia abajo instintivamente tendremos tendremos a relacionarnos y fomentar la amistad con gente con la que sea positivo y saludable mantener una relación y ello tanto en las amistades como en el ámbito familiar o profesional rechazamos a los hostiles y negativos a los que siempre tienen algo venenoso que añadir y miren aquí les invito a ver una película que se llama La Sirenita es de Walt Disney y hay una escena que a mí me llama mucho la atención en donde Úrsula que es la mala Tritón que es el papá de la Sirenita se entrega a Úrsula y se hace una cosita así chiquita negra y se va hacia el fondo del mar en ese momento todos los sirenitos como Tritón es el más influyente de todos los sirenos en ese momento todos los sirenitos y sirenitas se hacen negros y se jalan y se van hacia el fondo del mar eso sería una persona tóxica la persona que te arrastra la persona que se convierte en un lastre la persona que no te permite vibrar o que no te permite subir en tu vida ok es bien importante que sepas que hay familiares tóxicos y que tú lo puedes amar pero que no necesitas estar cerca de él tú puedes decir aquí estoy yo le voy a ayudar si es necesario pero que no necesitas estar cerca de él hay mamás tóxicas hay papás tóxicos hay hermanos tóxicos hay tíos tóxicos hay abuelos tóxicos y desgraciadamente la cultura nos dice la familia es todo tenemos que estar juntitos y yo hoy les digo que está demostrado que si la familia es tóxica y necesitas salirte de la familia es 100% saludable hacerlo hay que cortar el árbol claro o si necesitas dejar de ver a tu mamá tóxica o si necesitas dejar de ver a tu papá tóxico lo hagas porque eso te va a llevar a ti a la salud si te quedas en medio de una alberca llena de ácido sulfúrico pues seguramente te vas a quemar ok te vas a deshacer igual que ellos sigamos Robert Robert Waldinger es un psiquiatra norteamericano responsable del mejor estudio sobre la felicidad que se ha hecho hasta ahora se trata de un experimento longitudinal que se ha mantenido hasta la actualidad y que comenzó estudiando las vidas de dos grupos de hombres un primer grupo que en 1938 eran alumnos de segundo año de la universidad de Harvard y un segundo grupo de los chicos de los barrios más pobres y marginales de Boston el objetivo era estudiar la vida de las personas desde la adolescencia hasta la edad adulta con el fin de determinar qué les hacía felices durante sesenta setenta y cinco años preguntaron a los sujetos del experimento acerca de su trabajo su vida familiar y su salud aún hoy participan en el experimento sesenta de los setecientos veinticuatro hombres que lo iniciaron la mayoría tiene ahora más de noventa años y ahora se está empezando a estudiar a los más de dos mil hijos que han tenido estos sujetos al inicio del estudio fueron entrevistados estos jóvenes así como sus padres se le realizaron exámenes médicos reuniones con sus familiares seguimiento de su estudial clínico análisis de sangre escáner de cerebro qué conclusiones se han extraído del experimento los resultados han sorprendido a los investigadores no hay lecciones acerca de la riqueza de la fama o de lo importante que es esforzarse mucho en el trabajo ni siquiera en el ámbito fisiológico o médico el mensaje es tan claro y sencillo como este las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables boom o sea que no tiene nada que ver con dinero si estás esperando tener mucho dinero para ser feliz no estás en el camino correcto el mensaje claro las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables empezando con la propia claro la relación que tengas contigo ¿no? claro y por eso hay que hablar de reiki vamos a hablar de reiki ay ya son siete cincuenta y todo ¿cómo se pasa el tiempo tan rápido? oigan quiero quiero comentarles que este sábado bueno primero que nada quiero comentarles y quiero compartirles todas las personas que hace un mes y medio se certificaron en el nivel uno de autosanación con el corazón que es reiki nivel uno con nosotros y se lo han estado aplicando durante un mes han visto cambios impresionantes no nada más en su vida sino en su cuerpo en su manera de pensar en su manera de actuar porque el reiki eleva tu vibración el reiki hace que te vayas a emociones más positivas el reiki sana lo que tengas que sanar hace consciente lo que tengas que hacer consciente y aprendes lo que tengas que aprender ¿qué quiere decir esto? al aplicarte a auto reiki y hacer consciente lo que tengas que hacer consciente empiezas a ver cosas en tu vida que no te habías hecho consciente que estaban pasando o que estabas pasando al hacerlas conscientes las puedes sanar y al sanarlas puedes aprender la lección en lugar de estar en la repetición de a ver cuándo aprendes entonces yo los invito a este taller maravilloso reiki que es el nivel uno de reiki autosanación con el corazón y es ay 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 no no estoy diciendo gracias todavía estoy muy tonta para esto muy tonta pero bueno se me da el nivel uno de reiki autosanación desde el corazón es en abril veintidós y veintitrés de nueve de la mañana a una y media de la tarde es vía zoom tenemos media hora de descanso a la mitad de la mañana y vas a aprender una técnica de verdad en donde trabajas con todos tus cuerpos físico mental espiritual y emocional y logras un equilibrio de toda tu energía logrando aprender un autocontrol que te lleve a vivir de una mejor manera entonces te invito esta sesión es la generación dos dada por Monse y por mí estamos promoviendo la salud mental espiritual y emocional en todos nosotros y por ende la salud física te invitamos a unirte a este taller es este fin de semana el valor está maravilloso 700 pesos mexicanos o 45 dólares los pagos hay de una infinidad de formas puedes pagar por Paypal con tarjeta de crédito puedes pagar por transferencia bancaria si vives en México y hay dos formas de que este precio aún baje más si entras a mi sitio web ginacerboni.com y encuentras esta fotografía en certificaciones le das click hay una ruleta hay una cosa que dice prueba tu suerte si le das click a prueba tu suerte te da el 30% de descuento y nada más está activo hasta este jueves con el 30% de descuento ya posteriormente vas a poder tener ahí descuentos un poquito más chiquitos y aplícate dan un cupón y aplica a este taller en específico para que tengas este descuento pero si no quieres probarlo por ahí también tenemos todo el día de hoy vamos a estar recibiendo videos de 45 segundos para que apliques a la beca hay 6 medias becas que quiere decir eso 6 50% en donde tú aplicando este videito de 45 segundos diciendo de dónde eres cómo te llamas eres mi totera de corazón y por qué crees que el reiki que estás viviendo que crees que el reiki podría ayudarte lo vamos a subir mañana miércoles a nuestras redes sociales con una encuesta y el que tenga más likes ese va a ir ganando la media beca qué más es posible y cómo podemos mejorar esto la verdad la verdad la verdad es que Monse hemos tenido muchísimos testimonios increíbles hoy en mis redes sociales en Instagram vamos a estar subiendo testimonios escritos para que los vayan viendo anímense y elíjanlo qué más es posible y cómo podemos mejorar este momento y que al final como lo hemos mencionado muchas veces es esta energía amorosa ¿no? Rey amor y energía y que esa energía está disponible para todos pero obviamente solamente los que tengan la técnica la podrán aplicarse a nosotros mismos esto es primer nivel es primero tú luego tú y después tú y realmente eso es lo que te ayuda bueno creo que es de lo más poderoso del reiki más allá de si te ayuda con algún mejorar alguna situación quitar alguna molestia etcétera etcétera realmente el reconocer que tú tienes esa capacidad de darte a ti para después si quieres darle a otros el regresar a ti el estar contigo o sea darte de esta tensión este apapacho energético todos los días 15-20 minutos claro que te transforma el día sí o sí exacto entonces los invitamos a integrarse los chats también informativos están se están quedando en el video síganos en nuestras redes sociales incluyanse sean mitoteros de corazón de verdad que ser mitotero de corazón se está convirtiendo en una costumbre la gente nos escucha mientras se está bañando en pijama acostados desayunando en el coche en el trabajo y ya los del trabajo ya están empezando a unirse porque les está gustando lo que están oyendo entonces bueno pues ayúdenos a cumplir este servicio social que estamos haciendo Monce y yo de llegar a 500 personas conectadas todos los días somos una comunidad que está creciendo por favor hoy entre que no estaba Diana y no estaba Dinora y lo teníamos que hacer se me olvidó convocarlos a que visualicemos esta comunidad más grande a que visualicemos que entra más gente y la verdad es que ayer hubo más gente que hoy eso quiere decir que somos energía y que podemos ser energía co-creadora entre ustedes y nosotros Teres Sánchez dice ya estoy con análisis con ansias de comenzar el primer nivel desde que elegí tomarlo me da mucha emoción gracias 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 Teres Sánchez gracias ya estás ya estás y ya estamos a tres días de iniciarlo entonces va a ser maravilloso esta sesión la verdad es que cada vez que yo doy este taller digo wow no pensé que iba a estar tan padre y siempre mejora mis expectativas y siempre hay más siempre me deja algo a mí también entonces amo darlo gracias 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 y bueno incluyanse gracias a Diana Salas que corriendo llegó a su momento Diana Salas muchísimas gracias ponte por favor en el video sal viola si quieres si quieres si quieres claro muchísimas gracias también agradezco a Dinora Castelán que es parte del equipo Dianita muchas gracias somos mitoteras de corazón únanse por favor a este gran gran equipo somos mitoteras de corazón que más es posible y cómo podemos mejorar esto solamente piensa que es estando en el lodo pregúntate cómo puedo mejorar esto pero estando arriba pregúntate cómo puedo mejorar esto y siempre te va ir a buscar algo mejor pues Monse vamos a despedirnos nuestro ser honra su ser bendiciones de mi corazón de nuestro corazón al suyo gracias 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 nos vemos mañana que les vaya muy bien te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales Gina Cervoni Oficial Gina Cervoni Coach y que hagas de tu vida un mitote diviértete gracias mitoteras